¡Muy bien, chicos! Ahora vamos a movernos, vamos a caminar según vamos escuchando la música. Si la música va lento, vamos lento, caminamos lento. Si la música va yendo un poco más rápido, caminamos un poquito más rápido. Y si la música va más rápido, corremos, 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 corremos. Pero si la música se detiene, nosotros también nos detenemos. ¿Están preparados? ¿Listos? Voy a poner la música y a empezar. ¡Listo! ¡Vamos a ir a un desierto! ¡Donde no hay agua! ¡Hace mucho calor! ¡Manolo va por el desierto! ¡Manolo no siente ni el sol! ¡Manolo que no se da cuenta! ¡Pasa mucho calor! ¡Manolo no siente ni el sol! ¡Manolo que no se da cuenta! ¡Pasa mucho calor! ¡Manolo va por el desierto! ¡Hace mucho calor! ¡Manolo mueva por el desierto! ¡Marolo no siente ni el sol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!